Hola, sean todos bienvenidos al Congreso Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica, Informática, Ciermi dos mil veintidós. En esta ocasión vamos a presentar nuestra videoponencia denominada eficiencia energética en una quebradora de piedra y minerales en el estado de Campeche para cumplir con el procedimiento de evaluación de conformidad de la norma oficial mexicana cero cero uno, sede dos mil doce. Quienes realizamos este artículo son mis compañeros, Men Yenshi, Jorge de Jesús Chan González, Ricardo Rubén Salazar, y un servidor Francisco Román de Zamasarrera. Iniciamos. De acuerdo al artículo ciento doce del reglamento de la ley de la industria eléctrica, todas las instalaciones eléctricas destinadas al uso de la energía eléctrica deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas aplicables. Quien se carga de vigilar este cumplimiento es la Secretaría de Energía y a través del procedimiento de evaluación de conformidad PEC de la norma oficial mexicana cero cero uno cede dos mil doce, lo que hace es salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes. Como mencionamos al principio, el estudio está aplicado a una planta trituradora de piedra con una capacidad instalada de ciento diez kilowatts. El procedimiento de evaluación de conformidad en su numeral siete punto dos para instalaciones mayores a cien kilowatts, como es el caso de nosotros, se requiere cumplir con ciertos estudios y documentos. Debemos tener el diagrama unifilar actualizado, las relaciones de carga, la lista de materiales y el equipo utilizado. O sea, esto debemos de tenerlo para cuando vengan a verificar a verificar el centro de carga que es la trituradora, pues cumplamos con con esto que nos pide el PEC. Hablando de la unidad de verificación de instalaciones eléctricas, el centro de carga debe cumplir con el procedimiento. ¿Cómo lo va a hacer? El usuario centro de carga entrega a la unidad verificadora el proyecto eléctrico con el que se realizó su instalación eléctrica. La unidad verificadora revise ese proyecto verificando que cumpla con la norma especial mexicana cero cero uno. Si no lo cumple, da pie a una no conformidad del procedimiento de evaluación de conformidad del PEC. Ahora, el usuario lo que tiene que hacer atender esta no conformidad quiere decir que debe de realizar las las correcciones que le encomendó la UBI. Y una vez que ya realizó estas correcciones, la UBI regresa a verificar. Si el usuario ya realizó estas correcciones, ya está cumpliendo con la norma oficial mexicana, ahora sí la unidad verificadora de instalaciones eléctricas le entrega su certificado de verificación, por lo que el el usuario o centro de carga asegura que se mantenga conectado al sistema eléctrico nacional, ¿sí? Si el si el usuario o centro de carga no cumple con con la verificación y no le expiden su certificado de verificación, corre el riesgo de que se le desconecte del sistema eléctrico nacional. Pues el problema que nosotros tenemos es que en realidad no tenemos el diagrama uniquilar, no existen los cuadros de carga y corremos el riesgo de que cuando venga la unidad verificadora nos imponga multas por incumplimientos. Ahora, físicamente en la instalación eléctrica tenemos los siguientes problemas. Tenemos energía eléctrica de mala calidad. Hay muchas pérdidas de energía en diferentes partes de la instalación. También el problema que tenemos es como se demanda mucha energía, mucho más de la nominal, se reduce la vida útil de los conductores y de los equipos y por lo tanto hay un incremento en la facturación por alto consumo de energía y bajo factor de protección. Entonces, debemos de ver cómo podemos solucionar esta problemática. Bueno, para solventar o solucionar esta problemática, hemos creado una metodología que consta de seis pasos. El primero es, primero es antes de ir a hacer al sitio levantamiento. Primero debemos de preparar herramientas, equipos de medición y personal. Después, se hace levantamiento físico en las instalaciones con ayuda de planos. Recuerden que no tenemos el diagrama unipilar, entonces con este levantamiento físico vamos nosotros a poder realizar nuestro diagrama unipilar. El paso número tres es instalar el equipo analizador de redes para que nosotros podamos tener las mediciones reales de los parámetros eléctricos de interés. El número cuatro es, vamos a recabar la información obtenida en los pasos dos y tres y con ayuda de hojas de cálculos vamos a determinar en qué condiciones se encuentra nuestra instalación. En el paso número cinco ya vamos a definir las propuestas de mejora a través de un informe que le entregamos al usuario y si hay oportunidad vamos a ejecutar las propuestas. El paso número seis es comparar las condiciones actuales contra las anteriores. O sea, condiciones actuales es cuando ya hicimos alguna mejora, la vamos a comparar contra las anteriores y de esa manera vamos a verificar si ya las instalaciones operan de manera más eficiente y de manera óptima, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es que este procedimiento pueda ser aplicable en otras empresas industriales y se desarrolle el trabajo de eficiencia energética. Aquí vemos un cómo cómo está el los cuadros de carga vemos que hay un desbalance original de 9.43 por ciento de acuerdo a cómo están las cargas en las tres fases. Hay un desbalance de 9.43 y esto está fuera de la norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana acepta que el mayor desbalance sea menor al 5 por ciento. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos para corregir este problema de desbalance? Estuvimos cambiando de posición cargas monofásicas, ¿ok? De una fase la cambiamos a otra y así hasta que nosotros logramos conseguir un desbalance menor al 5 por ciento. En este caso tenemos 4.42. Por lo tanto, ya estamos cumpliendo con la norma oficial mexicana 001. Ahora vamos a comparar. Teníamos corrientes en el neutro precisamente porque había desbalance de carga. En esta gráfica 2 vemos que las corrientes, vean, cuando arrancaban los equipos al mismo tiempo, tenían hasta picos de 14 amperes en el neutro, fíjense, en el neutro, ¿ok? Y luego oscilaba en el resto del día entre 10, 8, 10, 8 amperes, ¿ok? Una vez que se realizó el balanceo de cargas, pues mejoramos las condiciones de nuestra instalación y ahora vemos que se redujo, ¿no? Los picos, el pico máximo aquí es de 5.5 amperes y cuando estamos en jornadas de trabajo, la corriente oscila alrededor de 4 amperes, entonces comparen 14 amperes contra 4, pues sí una mejora en la corriente en el neutro, ¿verdad? Pasamos a otro. De acuerdo al circuito alimentador, la corriente que encontramos en cada fase de acuerdo a las mediciones es algunas veces de 200 amperes, otras ya aproximándose a 250 amperes, ¿ok? Entonces nosotros vimos que el calibre del alimentador es de dos ceros AWG y viendo la tabla de la empacidad máxima de ese conductor trabajando a una temperatura de operación a 90 grados centígrados, la empacidad máxima es 195 amperes, cuando en realidad están a través de los conductores se está circulando 246 amperes, casi 250, entonces el conductor está sobrecalentándose, entonces está sufriendo un deterioro en su alzamiento y lo que va a provocar es que disminuya su vida útil o provocar una falla importante. Y lo mismo pasa con la protección, la protección que tiene en este, en este, cuando la encontramos es un interruptor de tres polos 250 amperes que está muy próximo a la corriente nominal, vean, entonces, ¿qué va a pasar? Que tendríamos que cambiar ese interruptor porque si no tendremos disparos indeseables en la planta, ¿verdad? Bueno, otra anomalía que encontramos es que en el tablero de los motores encontramos un motor de 10 HPs que tiene más de 20 años de servicio, que no ha tenido mantenimiento, tiene una corriente de 22 amperes y cuando vimos los, en la tabla de corriente a plena carga de motores trifásicos, en la tabla 430-250 de la norma oficial, la corriente a plena carga para un motor de 10 HPs debe ser de 14 amperes, entonces, la corriente de este motor, pues, está en exceso. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues, hacemos la recomendación de cambiar por un motor de alta eficiencia, ¿ok? Bueno, vamos a corregir el circuito alimentador, entonces, de acuerdo a lo que tuvimos aquí, la corriente, la corriente total de la instalación son 245.9 amperes, entonces, vamos a corregir la corriente del alimentador con esta ecuación que está acá, aplicamos los factores de demanda, de corrección por temperatura y factor por agrupamiento, y nos da una corriente de 270.91 amperes, que yendo ahora a la tabla de ampacidades, obtenemos un calibre 250 MCM con una ampacidad de 290 amperes. Aquí estamos cumpliendo con el criterio de ampacidad para selección del conductor, ¿verdad? Nos hace falta cumplir con el segundo criterio, que es el de caída de tensión. Aplicamos la ecuación de caída de tensión para un sistema de tres fases, cuatro hilos, la longitud del circuito alimentador es de catorce metros, y entonces nos da .197, perdón, .195%, que es menor al tres por ciento, por lo tanto, cumplimos con la norma oficial mexicana 001. Ahora vamos a calcular el interruptor termomagnético a través de esta ecuación que es la corriente de protección, es el 125 por ciento de la corriente a plena carga del motor mayor, más la suma de las corrientes a plena carga de los otros motores, más la suma de la carga micelar. Todo esto nos da 276.9 amperes, por lo tanto, yendo a catálogos de fabricantes de termomagnéticos, nos da un interruptor termomagnético de tres polos 300 amperes, ¿ok? Y con esta protección de tres polos 300 amperes, entramos a la tabla 250-122 de la norma oficial mexicana 001, y obtenemos el conductor calibre 4 AWP, que va a ser el de puesta a tierra, ¿ok? Que puede ser cobre desnudo, o puede ser conductor con forro verde, o verde con rayitas amarillas, cumpliendo siempre con las especificaciones de la NOM 001. Ahora, vamos a analizar la demanda. Antes de que hagamos el balanceo, teníamos los valores de demanda muy elevados, miren, por fases, había hasta desequilibrio por fases, miren, habría más demanda en la fase A, que es este de color azul, en las otras fases, y en la demanda total estaban aproximándose casi a 80 kilowatts, ¿verdad?, de demanda. Una vez que hicimos el balanceo de cargas, en la gráfica número 6, observamos que ya las tres fases ya están, este, de manera uniforme, o sea, ya están balanceadas, y este balanceo ayuda a que la demanda de corriente disminuye en la instalación, por lo tanto, este, la demanda en kilowatts también disminuye, ¿verdad? Está un poquito por arriba de los 60, llega a los 70, cuando, cuando estaba desbalanceado, llegaba a 80, ¿no? Entonces, sí, una mejora en el balance que se hizo. Lo mismo es en análisis de consumos, vean, los consumos aquí, en las tres fases también había cierto desbalance, había más consumo en la fase A, y los consumos ya totales de las tres fases estaban por encima de 600 kilowatts hora. Ahora, cuando ya se corrigió, se balanceó las cargas, las tres fases, vean, están balanceadas, uniforme, por debajo de 200 kilowatts hora, y aquí estaban por arriba, y luego también la, el consumo total de las tres fases está por debajo de 600 cuando aquí estaban por arriba, ¿no? Entonces, también hubo una mejora en el consumo. Y finalmente tenemos también, este, con la información que obtuvimos del levantamiento, y con las actualizaciones que hicimos en el, en el interruptor principal, aquí ya tenemos el, el dato ya normal, o el dato nuevo del interruptor principal, el diagrama unifilar, ya lo tenemos aquí. Como actualmente está la instalación eléctrica, aquí está el diagrama unifilar, no olvidemos de que si vamos a hacer alguna ampliación en nuestra instalación, el diagrama unifilar también tiene que actualizarse, ¿ok? Y como conclusiones, vemos que el estudio desarrollado en la planta quebradora de piedra y de minerales, nos proporciona una metodología para la implementación de un estudio de eficiencia energética a través del diagnóstico energético en empresas del sector industrial, y así damos cumplimiento al procedimiento de evaluación de conformidad del PEC. Otra de nuestras conclusiones es que el diagrama unifilar, los cálculos y las mejoras que se realizaron, nos aportaron resultados importantes y concluyentes que demuestran la eficiencia del sistema trifásico en baja tensión, y la posibilidad de que este modelo o esta metodología pueda ser implementado en empresas del sector industrial. Por último, nuestro agradecimiento a nuestra Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche, por permitirnos divulgar la investigación que hacemos en la facultad, y esta divulgación lo hacemos a través del Congreso Internacional CIRMI 2022. Por mi parte es todo, muchas gracias por su atención.